Asegura el ambientalista de Playa del Carmen, Aniceto Camalcocom, que la deforestación de la selva, el relleno de manglares y la contaminación de cenotes va a ocasionar que la temporada de huracanes afecte de mayor manera a esta zona de la península, ya que esos ecosistemas sirven de protección y mitigadores naturales ante estos fenómenos. Esto lo explicó después de conocer que los pronósticos oficiales difundidos por la Comisión Nacional del Agua mediante un video, en el cual se anuncia que la temporada de huracanes 2013 está pronosticada como la de mayor intensidad de nuestra zona desde hace década. Camalcocom pidió especialmente a las autoridades de protección civil local que no solo se enfoque a repartir trípticos y pláticas en zonas habitacionales y centros turísticos, sino también en los asentamientos humanos irregulares que son una realidad en el municipio. En esta situación que vamos a enfrentar, porque no hay reversa, aquí yo creo que las autoridades tienen la responsabilidad de modificar y de hacer algo mucho más importante, no solamente difundir, sino buscar estrategias, mecanismos y manera de proteger a la ciudadanía, porque ahorita estamos hablando de fenómenos bastante fuertes. Hasta este momento tenemos lugares que los más afectados van a ser las zonas marginadas, las zonas que están, por ejemplo, en la parte poniente, que se están haciendo poblaciones de asentamientos irregulares. Hay una gran cantidad que se está dando en este momento y yo creo que se deben de tomar esas medidas de inmediato. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.